Juegan una liga y juegan la otra. Como buena futbolera que es, aprendió que hay que saber jugar en toda la cancha. Exactamente. Bueno, Wanda, efectivamente, conductora de Masterchef, ya recontra mega confirmado. Incluso ella hace este posteo en las redes sociales, que ahora se los voy a pasar a compartir y a leer, donde va a asumir la conducción de este programa ya... Parecida a Zaira, ¿no? Sí, porque... Nunca se parecieron tanto, ahora sí. Pero ahora sí, porque claro, cambiaron el color de pelo, bueno, ahora están más parecidas. Dice, soy la nueva conductora de Masterchef Argentina y estoy tan feliz de seguir creciendo en el canal de la familia. Bueno, los arroba a Telefe y todos sus directivos, por supuesto. Gracias por confiar en mí. No veo la hora de empezar junto a mis compañeros que tanto admiro. Y ahí los arroba a Donato de Santis, a Betular y a Germán Mazzitei. Ajá. Bien. Bien. Bueno, dicho esto... Va a ser con gente del público. Eso te iba a contar. No es la versión por ahí de Santiago del Moro que era con famosos, sino que va a ser con gente común y corriente que, digamos, quiera animarse a esta experiencia de participar de Masterchef. Recordemos que es un programa que ya tiene una trayectoria al aire, que ya estuvo probado y fue un éxito en cada una de sus versiones. Lo condujo desde Pelufo, Paula Chávez, bueno, la versión última que recordamos con los famosos de Santiago del Moro. Y a quién le fueron a consultar a una de las ganadoras de estos anónimos, por decir la palabra, de Masterchef. No, anónimos porque no eran los famosos, a eso me refiero. Que es Elba Rodríguez. ¿La recuerdan? ¿La vamos a ver en imagen? Sí, claro. Que fue emblemática de las ganadoras de la edición de Masterchef. Y le fueron a preguntar cómo la ven a Wanda como conductora. Estas son esas preguntas que son medio capciosas y que uno está esperando a ver qué responde. ¿Y qué dijo? Dijo que en principio a Wanda la tiene más asociada por ahí como con su rol mediático, que está bien lo que dice, porque uno no la tiene tan asociada como conductora, conductora con todas las letras. Y que la ve como alguien por ahí que vaya a tener una intervención más motivacional con los participantes, tipo si alguno se bajonea porque no le sale un plato, por ejemplo, o porque no sabés por dónde arrancar, como que Wanda te tire buena onda, dale, vos podés. O sea, en eso es verdad, coincido con el análisis, la reveo a Wanda tirando buena onda y como queriendo sumar y arengar. Pero que no la ve. Y ahí ya el pero, ¿viste cuando viene en una oración? Pero. Saca todo lo anterior, ¿no? Dice, pero, como que no la ve alguien que tenga como por ahí mucha experiencia en lo que tiene que ver con la cocina. Que convengamos que para conducir... Y del mono tampoco. Tampoco, eso te iba a decir, tampoco es una condición o un requisito en el currículum tener que saber de cocina. Sabemos que el rol de Masterchef de la conducción era bastante acotado. Del mono hacía pequeños, grajea, no era que sí, no estaba todo el tiempo hablando. Exacto. Está bueno, hablaban mucho más los jurados, los participantes, y es que daban las pautas. Pero primero, hay diferencias. Al haber muchos famosos, ¿qué hay? Tenés como que sabés que te van a interactuar, que te van a rellenar espacios, que cada uno tiene su personalidad. Que si lo tenés una lescanigia, bueno, el show es a lescanigia, más allá de cómo le salga el plato. Si tenés una Vicky Cipolitaki, el show es Vicky Cipolitaki, por más de que le salga bien o mal lo que pasó. Claudio Fontante, ¿acordás que se le había caído el postre en los medios que lo arregló y lo presentó? Bueno, ahí tenés todo el show de los famosos. Esto es por ahí, al ser anónimos, dependés un poco más de la experiencia o de lo que pueda aportar Wanda en su rol de conductora. Por último, bueno, dice esto, que no la ve como muy entrenada o preparada para lo que tenga que ver con decir, bueno, pone más azúcar, sácale un poquito más de harina. Viste, no sé, como que tirarte tis. Pero para eso están Bertullarita. Pero te iba a decir, pero están Bertullarita, Bertullarita de Santis. Así que bueno, y por último, porque esta familia Wanda da para todo, yo creo que no están preparados para esto último. Y con esto ya terminamos de detonar, aprieto el botón del capítulo del WandaGate de hoy. Vamos a ver en imagen la invitación al casamiento. ¿Y quién? No, quiero que lo vean esto, por favor, en imagen porque es hermoso. Es el casamiento de Andrés Nara. Ahí lo estamos viendo. Y Alicia Barbasola, es Vedette, recordemos, ¿no? O actual Vedette. Pasa que en este momento, por ahí no está muy mediática, no está muy en agenda. Supongo que están juntos ellos, ¿no? Hace medio minuto, Diego. No. Ella es más chiquita, ¿no? Sí, bueno, claramente hay una diferencia entre ellos. El tema, bueno, ahí se los ve posando muy sexys a los dos. ¿El 14 de febrero se casan? Se casan el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, bueno, en un lugar ubicado en Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, como lo estamos viendo ahí, en el Salón Espacio Irigoyen. ¿Va, Wanda? Ahí vamos a tener una novela aparte, si van las hijas, si no van. Y quiero cerrar con esta frase que dice, El amor, cuando es verdadero, nunca deja de ser, y cita una frase de la Biblia. Increíblemente, es la misma invitación, chicos. ¿Te esperamos? No. No, en Corintios 13. O sea, ¿entendés cómo que cita una frase de la Biblia? Bueno, este casamiento entre Andrés Nara y Alicia Barbasola, que nos tiene atónitos, que salen hace medio minuto, pero el tema, se lo ven muy comprometidos y muy religiosos también, hay que decirlo. Les piden, por favor, confirmar asistencia. A mí me encantaría participar, te imaginas, de ese evento. Yo me había casado hace un par de años también. Yo me llevo una invitación de ella, me acuerdo. Sí, creo que tuvo una mala experiencia. Si no me quiero meter en eso, porque creo que tú no terminó bien eso. Y bueno, por suerte, mirá, y voy a hacer un juego de palabras y ya con esto termino, porque es espectacular. Ahora, el dress code es Elegante Sport. Listo, ya está. Elegante. Lo terminé espectacular al tema. Elegante te podés llegar con la Ferrari, digamos. Claro. ¿Te invitamos? Y vamos a ver ahora quién va. No, yo quiero, ahí vas a pasar, viste, el checklist de quién vino y quién no, y quién faltó al casamiento de Andrés Nara. Ese va a ser el tema del miércoles. Pues si se casan el martes. Carinara. Claro. Que le prometieron tanto el altar y nunca llegó. Y ahora Barbasola en medio minuto ya se hizo. ¿No tiene un aire a Cari esta chica? No. No, para nada. Está morocha, rubia. No, la madre de Wanda, Nora. Nora, Nora que está bárbara. Nora está bárbara, por eso se parece un poco a Nora la chica. No, más o menos. Más o menos, ella más mujerota. Imponente. Alicia, ¿no? Imponente, sí. Sí, imponente. Otra vez es muy bonita Nora también. Nora está bellita, claro. Es otro perfil. Claro, otro perfil. Otro perfil. Bueno, así que chicos, el dress code es elegante sport y de esta manera... Hoy leí otra cosa que te va a encantar. Sí. Así que se arregló Pepito con su ex. Para mí nunca dejaron de... Ah, ¿para vos nunca dejaron? Sí. Mirá vos. Lo que pasa es que Pepito las últimas veces que le he consultado no... No quiere hablar del tema. Claro, dice que ahora... Es cerca auto a lo mejor. Se va a guardar para su intimidad esos asuntos. Pues ya anduve por varias estaciones de servicio a ver si lo encontraba y no... Si lo veía, no ha vuelto a trabajar ese muchacho. Por eso digo, por a mí volvió. Me volvió. Por eso me llamó la atención. Yo que leo diario de papel, viste, vengo con noticias de por ahí de Antáñez. No, no, no. Pero yo le he consultado últimamente y no quiero hablar del tema, ¿no? No quiero hablar del tema porque por ahí no se separó. Para que no lo jodan, puede ser.